¡Vamos! ¡Muérense! ¡Eh! ¡Muérense! 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 ¡Cubran! 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 ¡Mirá! ¡Por qué me perdió! ¡Que... ¡Que cubran! ¡Que me perdió en la selva! ¡Vamos a ponerte cuatro! ¡Cúbrelo! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Enemy spotted! ¡Cover me! ¡Hold this position! ¡Taking fire! ¡Need assistance! ¡Enemy down! ¡Enemy spotted! ¡Ey! ¡Enemy down! ¡Stanity the fucker! ¡Enemy spotted! ¡Enemy spotted! ¡Hold this possession! ¡Fir in the hole! ¡Fir in the hole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!